Los dragones no existen Une bien los trozos con los dedos y coloca luego la pieza con forma de 8 Ya tenemos el morro Haz otra bola verde y dale forma de hoja Haz otra pieza más pequeña de color rojo y une las dos hojas por debajo del morro Alisa bien con los dedos, haz dos bolitas rojas y colócaselas en la nariz Los ojos los haremos con dos bolitas blancas y dos negras Corta dos triángulos verdes para pegar las orejas y con un hilo verde le haces los cuernos Dobla un poco el hilo verde y colócalo en la cabeza entre las orejas Coge un buen trozo verde y dale forma para el cuerpo Recuerda alisar bien la superficie Cuando ya lo tengas, corta también unos cuantos triángulos y añádeselos en fila por el cuerpo y por la cola Recuerda siempre alisar las uniones Une con cuidado la cabeza y el cuello Para hacer las alas, modela dos triángulos con las puntas redondeadas y únelos a los lados del cuerpo por su parte más fina Las patas deberán tener forma de L y ser grandes para que aguanten bien el peso Cuando las hayas unido al cuerpo, ya tendrás tu dragón acabado Si quieres, puedes hacerle todo a una familia de dragones ¡Gracias! ¡Gracias!